La Asociación Nayero se ha entregado hoy en el Ayuntamiento de Nerva los 3.902,4 céntimos de euros recaudados en el torneo de golf celebrado a mediados de febrero en el Club de Golf Bellavista de Aljaraque, a beneficio de los damnificados por la gran riada acontecida en la localidad minera el 19 de diciembre de 2019. El presidente de la Asociación, Ernesto Moreno, ha sido la persona encargada de entregar el donativo al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, quien ha adelantado que esta partida, junto a otras similares, irá destinada a paliar en la medida de lo posible las pérdidas sufridas por las familias más afectadas que se encuentran en peor situación. Ayala también ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de atención a todas aquellas administraciones públicas que ofrecieron su ayuda durante los días posteriores a la inundación y aún no las han materializado. Muy bien, pues la verdad es que muy contentos. Primero, de veros aquí otra vez y de que esta pandemia del COVID no os haya hecho mella a ninguno, pues la primera satisfacción del día. La segunda, de que cumpliendo vuestra palabra, aquí estáis, en cuanto habéis podido, después del estado de alarma, hacer entrega de esta prestación solidaria desde vuestra asociación de nayeros, que la verdad es que, bueno, pues dice mucho de lo que es el arraigo a una tierra, de una antigua aldea que ya no existe, que prácticamente no hay vestigio, pero que vosotros seguís manteniendo ese espíritu de pobladores de esa zona, de esta inhóspita cuenca minera, pero que ha hecho crecer bastante gente solidaria, no solamente en cuestiones como vosotros, de hacer patria chica de eso, sino de ayudar al pueblo, donde tú mismo decías en el día del golpe, pues prácticamente pasabas gran parte de tu tiempo estudiando y alguna cosilla más por aquí, y hace que al final por Nerva también lo lleveis en el corazón, con lo cual para mí es una enorme satisfacción que una asociación como esta cumpla esas dos funciones, la de seguir haciendo patria de donde soy y de venir a ayudar al pueblo de Nerva cuando ha hecho falta. Deciros que, bueno, pues que ya hemos sacado dos líneas ya de ayuda, una se entregó lineal con los primeros aportes que tuvimos, otra segunda que el concejal que está ahí, el concejal de Hacienda y la comisión que se creó al efecto, ya tiene ultimado todo el reparto y probablemente, no sé si se podrá hacer esta semana, la semana que viene, pero entre esta semana y la semana que viene, todos van a recibir la parte, todos los que han solicitado en esta segunda línea van a recibir la parte que proporcionalmente se le ha podido o se le puede dar de los ingresos que hay. Y este aporte vuestro, para que también tengáis claro cómo lo vamos a hacer, este aporte con algún aporte más que hay todavía pendiente y con lo que el ayuntamiento también tiene en las cuentas, pues seguramente vayamos a sacar una tercera línea, todavía no tenemos claro exactamente cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el formato, pero una tercera línea que irá destinada a los que más gravemente se han visto afectados. La primera y la segunda, la primera era a todos los que habían presentado daños, la segunda a todos los que han participado solicitando esa segunda línea de ayuda, y esta tercera, porque con la primera y la segunda tampoco hay gente que no ha cubierto los daños que ha recibido, y esta tercera línea intentaremos ayudarle un poco más con este dinero solidario, que tengo que decir también como alcalde que de momento es el único que ha llegado. Estamos en junio, yo sé que la pandemia y demás, pero de momento las administraciones públicas que estuvieron aquí el mismo día, el día siguiente haciéndose fotos, muchos no han aparecido más, no han aparecido más. Bueno, hemos hecho contactos con distintas delegaciones y no había ninguna línea de ayuda. La subdelegación del Gobierno me dice que ya está resuelta la de protección civil, que le llegará también pronto a los vecinos esa resolución, pero al fin y al apostro la única que de verdad se ha repartido algo en una línea en esta que se va a hacer esta semana, y en la que saquemos ha sido del dinero solidario de toda la gente que se ha volcado con el pueblo de Nerva, y que va a hacer que parte, si no todo, gran parte de esos daños a la gente que se vio afectada ese día, pues le sea resacido. Así que, desde mi parte como alcalde de Nerva, la verdad que me siento orgulloso de cómo ha respondido la gente. Me hubiera gustado decir lo mismo de las administraciones públicas, pero a día de hoy no puedo decirlo porque no han aparecido. Al igual aparecen, ojalá, y con este llamamiento que hago aquí, aparezcan y digan, pues vamos a ayudar al pueblo de Nerva, que me parecería fantástico que lo hicieran, pero que de momento ni han aparecido para eso, ni han aparecido para solucionar el problema del barranco Santa María. Hicieron una limpieza de urgencia y ahí se ha quedado. Esa no es la solución. Con lo cual, yo también hago un llamamiento desde aquí hoy a que se pongan las pilas, porque, aunque ahora estamos otra vez entrando en el verano, esto no tiene solución de continuidad y el otoño vendrá y vendrá el invierno, y creo que no nos merecemos la gente de Nerva seguir estando en esta incertidumbre. Pero bueno, eso es lo demás. Hoy agradeceros de verdad vuestra presencia aquí, agradecer a todos los colaboradores, decir que estuve allí presente, que la verdad que fue un día magnífico el compartirlo con vosotros. Yo era un mundo que no conozco, que lo desconocía, el mundo del golpe. Me parecía algo como muy lejano, muy elitista, pero vi que no, que eran gente que de verdad estuvieron volcados, que me hicieron sentir muy a gusto ese día y que me hicieron protagonista al pueblo de Nerva y se unieron todos en ayudarnos en la desgracia que tuvimos. Así que, por mi parte, nada más que volver a eso, agradeceros la solidaridad prestada con el pueblo de Nerva, que sabéis de más que me tenéis, los encuentros estos que hacéis, que me tenéis para cuando queráis, a vuestra entera disposición, y yo creo que la gente de Nerva también os lo agradece igualmente. Así que, muchas gracias por todo. Por su parte, el tesorero de la Asociación, Roberto Romero, que recordó cómo surgió la iniciativa y los lazos de unión que mantienen los nalleros con Nerva, volvió a agradecer la participación de cuantos patrocinadores y colaboradores han hecho posible este donativo. Agradecerle que hayáis venido a este acto, un acto que, en fin, que estábamos deseando que llegara el momento de poder celebrarse, que por las cuestiones que, obviamente, podéis suponer relativas al coronavirus, pues se ha ido demorando, y, bueno, una vez ya las cosas se hayan normalizado y ya hemos podido retomar, otra vez, contacto con las empresas, que parte del dinero que se recauda en el torneo se deben a ellas, gran parte, pues ya se ha normalizado y hablando con el ayuntamiento, pues acordamos esta fecha para el acto de entrega. Yo haría un pequeño resumen de cómo surgió la idea. Deciros que el promotor de la idea es la Asociación Nayero. La Asociación Nayero, como su nombre indica, es una asociación y es nayero porque la componen habitantes de la extinta aldea de la Naya. Cuando hubo las inundaciones de Nerva, todo, la Naya, como podéis suponer, pues tiene unas relaciones fraternales con Nerva, como las tiene con Río Tinto. Yo, particularmente, estudié en el Instituto San Bartolomé, de aquí de Nerva, lo que era el bachillerato en aquel tiempo, hasta cuarto, porque no había, por entonces no había, ahí terminaba, el cuarto y revalidad terminaba, incluso era Instituto Libre Adoptado, que iban profesores del Santa María, venían profesores del Santa María de Huelva del Instituto, a examinarnos aquí. Bueno, el caso es que la asociación tuvo la idea de colaborar, pues con lo que ya nos enteramos de que se había creado, un comité y tal, para recaudar fondos, y se habló. A partir de aquí, la asociación, la directiva, dijo, oye, pues vamos a dar de nuestros fondos tanto dinero. Se hizo saber a los socios, cada uno que aportara lo que creyera conveniente. Y fue ya, particularmente, cuando yo pensé que soy jugador de gol, aficionado, y que he participado en muchos torneos benéficos, tuve la idea, se la trasladé a la directiva, yo formo parte de la directiva, soy el tesorero, de celebrar un torneo benéfico si encontraba, digamos, eco la propuesta en el club de gol del cual soy abonado. Lo comuniqué y, efectivamente, el club de gol bellavista no puso ninguna pega y hay que agradecerle a ello, porque sin la participación y sin el torneo, pues nada de esto hubiera sido posible, obviamente. Lo primero era que se celebrara el torneo. Le encontramos una fecha, que fue el 15 de febrero, estaba ya algo alejado, no queríamos que se alejara mucho, del mes de diciembre, que fue el mes donde ocurrió la desgracia esta de las inundaciones, y, afortunadamente, tuvimos éxito porque después vino lo del coronavirus, y, bueno, hubiéramos retrasado un poco, pues tampoco hubiera servido de nada. El caso es que se celebró el torneo, nos pusimos a contactar, porque había poco tiempo, con empresas, colaboraciones de empresas pequeñas. Nosotros, el club de gol, yo vivo en Aljaraque, de allí de Aljaraque se volcaron. Después, empresas, aquí tenéis la cartelería que hicimos, porque, obviamente, las empresas que por lo menos tuvieran el reconocimiento como patrocinadores importantes, yo destacaría Unicaja Banco, Mercedes Benz, que lo veis, el concesionario que hay en Huelva, la Fundación Atalaya Mining, Enrique Delgado, pues, fue el hombre, dice, en fin, en Nerva es que de allí no salgo, porque casi todo lo que se ha hecho allí en Nerva prácticamente lo hemos hecho nosotros. Pero, hombre, esto es distinto, no tiene nada que una cosa o la otra. Pero, en fin, que el hombre aceptó, me puso en contacto con Jesús Caballo, Ceballo, Caballo, Caballo, si no me... Caballo. Y, por último, y muy importante, la Diputación. En la Diputación de Huelva también encontramos mucho eco, se puso a nuestra disposición para lo que hiciera falta, y también ha sido importante su aportación. Y después, como colaboradores, ya veis, hay muchos hoteles, todos los campos de gol de la provincia, Fundación Atlante y Copi, restaurantes de allí de Huelva, incluso, bueno, yo destacaría, porque, a ver, no como aportación dineraria, pero sí como producto, fresón de palo, pues, dio cajas de fresa que se le pudió dar a toda la gente que se inscribió al torneo, que en el bufé que se dio a la entrega de premio también hubo, estuvo la denominación de origen de vinos del condado también, su presidente también nos dio vino para dar y tomar, pues, sobró el USISA, que es también una empresa potente del sector alimentario de Huelva, la conoceréis, de Isla Cristina, de los conservas de pescado, y, ¿quién más?, que no se me olvide ninguno, Mariscos Carrillo, es una empresa de punta hombría, también aportó Mariscos para el bufé, y alguna más habrá que se me olvide, pero bueno, después, ya te digo, farmacias de allí de Aljaraque, restaurantes de Aljaraque, hoteles y todos los campos de gol, Olivea, Olivea donaron todas las empresas de aceite de Huelva, importantes, pero Olivea principalmente, yo la destacaría porque aportó bastante más. Así que, bueno, yo le agradecí por mail a todos ellos, le agradecí, pues, oye, el que se hayan prestado y hayan colaborado con la causa, que es muy importante, le hice saber un poco el que íbamos a tener este acto hoy, que quedaban invitados, aunque muchos de ellos, un día entre semana es un día bastante inhábil, en principio, pues, no va a venir nadie, de la que vino, bueno, estáis vosotros y poca gente más. Pero sí que eso, darles las gracias, y que ha sido muy importante, yo le agradezco personalmente, porque me he sentido atendido perfectamente por ello, yo sé, he trabajado en la empresa privada, y sé que lo que urge a la empresa privada son otros asuntos, pero hay una responsabilidad social, corporativa, que no se puede desatender, y en ese sentido yo me he visto bastante atendido y agradezco su tiempo, el tiempo que me han dedicado y desde luego las aportaciones que han hecho. Así que, por mí, nada más. La cantidad que finalmente se entregará al ayuntamiento será de 3.902,04 céntimos, está pormenorizado los ingresos y los gastos, y nada, y que para la Asociación Nayero ha sido un placer colaborar con ello, porque es que es colaborar con nuestra pequeña historia, vaya, con los habitantes de la Naya, pues, Nerva, para mí en concreto, es mi casa. De todo el dinero recaudado hasta el momento en las cuentas solidarias, cerca de 150.000 euros, la Comisión de Gestión de Donativos Danificados llevó a cabo a mediado de enero un primer reparto superior a los 22.000 euros de forma lineal. En estos momentos se está cerrando una segunda línea de ayuda en la que se van a repartir entre los danificados más de 90.000 euros, y aún quedará por gestionar una tercera partida de alrededor de 36.000 euros para las familias más necesitadas.